Bien mis amigos, muchas gracias Carolina, gracias a los demás miembros de este equipo que nos permiten llegar a ustedes cada día. Mire, hay un refrán que dice, el diablo no sabe por diablo, el diablo sabe por viejo. Y así son las civilizaciones. Cuando una civilización es muy antigua, en este momento, después de miles de años de desarrollo, usted ve que las cosas tienen una visión diferente. Y eso se debe precisamente a que el diablo no sabe por diablo. Con esto quiero referirme a China, por la actitud que ha asumido China, no solamente con el tema de las vacunas, sino con su presentación, digamos, hacia el resto del mundo como nación poderosa. Cuando Luis Abinader asumió la presidencia de la República, lo hizo marcando un territorio y todos les criticamos que había cometido un error y había metido la pata. Sencillamente porque el presidente Danilo Medina, en su momento, tomó una decisión arriesgada, una decisión difícil. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué Danilo tomó esa decisión? Danilo tomó esa decisión no porque le gustaran más los chinos que los coreanos, que son los mismos asiáticos. Lo único que los coreanos han ido mejorando un poco el color de su piel, producto de mezcla de raza, y entonces son un poco más blancos. Pero, en definitiva, no son tan amarillos. Pero, en definitiva, lo que pasó fue que durante el gobierno del carajo este que era presidente norteamericano, el loco, a Trump, Donald Trump. Durante el gobierno de Donald Trump, Donald Trump pateó América. Donald Trump abandonó América, la dejó a su suerte. Y, definitivamente, como no estaba pendiente, pues los países vieron la posibilidad de negociar con un gigante asiático enorme, de grandes proporciones, y comenzaron a cambiar. Y China, ni corta ni perezosa, le decía, bueno, sáquenme al enemigo de su país, y yo negocio con ustedes, yo hago acuerdos con ustedes, acuerdos diplomáticos, no hay ningún problema. Y muchos países lo hicieron, incluyendo la República Dominicana. Abinader, que tiene una cierta tradición norteamericana, cuando llega al poder, marca un territorio y tira una raya de pizarro. Todo el mundo pensaba que eso le iba a traer un enfrentamiento serio con China, un problema al gobierno que China iba a recular. No. Yo lo decía al principio de mi comentario, el diablo no sabe por diablo. Miren, la civilización china tiene miles de años. Tiene miles de años. La historia china, solo pensar en la muralla china, cientos de miles de kilómetros de una verja, de una muralla, para evitar el paso del enemigo. Eso es una cosa grandiosa. Esa famosa marcha de Mao Zedong, 37.000 LIS. Un LIS son 2.1 kilómetros. Si usted multiplica 37.000 por 2.1, usted sabrá cuántos kilómetros recorrió Mao Zedong, liderando un grupo de gente para poder ganar una revolución. Una cosa fuera de lo común. Y si nos vamos un poco más lejos y nos vamos a los leones de las estepas, los tres nombres más importantes de la historia europea, sobre todo de la Europa del Norte, de la Europa fría, son Tamerlan, un guerrero formidable. Temuyín, mejor conocido en el mundo occidental como Gengis Khan y Atila. Estamos hablando de tres leones, de tres grandes guerreros de la humanidad. Ahora, se decía, así como uno tiene, por ejemplo, más conocimiento, más relación con la historia de Atila, rey de los zurnos, el azote de Dios, así se hacía llamar. Y decía, por donde pasa mi caballo no crece más la hierba. Y era verdad. ¿Saben por qué? Porque detrás de Atila venían 800.000 hombres a caballo. Y por donde pasan, ocho por cuatro, tres millones doscientas mil pezuñas de caballo. No crece más nada. Eso es seguro, que no va a crecer más nada. Cada caballo tiene cuatro patas. Y multiplique eso por ochocientos por cuatro. Son tres millones doscientas mil. Entonces, eso es de Atila. Pero, cuando se hablaba de Tamerlan, de Tamerlan se decía que por donde pasaba la sangre daba los tobillos. Porque la Europa, la historia europea, se formó en la guerra, en el sojuzgamiento de una nación por otra. De hecho, Atila arrasó toda Europa y terminó en Roma. Y fue el único guerrero de la antigüedad que pudo arrodillar a Roma. Por supuesto. En ese momento, el imperio romano estaba dividido entre Valentiniano y Domiciano. El imperio del norte y el imperio del sur. Pero ellos eran hermanos. Y había una especie de disposición entre ellos de ayudarse mutuamente en caso de. Pero Atila arrodilló al imperio más grande que conoció la humanidad. Lo arrodilló con una horda de salvajes. Un guerrero formidable. Formidable. Entonces, toda esa historia que le estoy contando, Tamerlan, Gengis Khan. Gengis Khan, increíblemente el hombre que marcó una época del imperio chino. Entonces, hablar de esa gente y ver la proyección al presente de todas esas historias, pues indudablemente que no da una China con una visión diferente del mundo y de la vida. ¿Qué hizo China con las rayas de pizarro que le tiró a Binader? Se quedó tranquila. Siguió siendo amiga de la República Dominicana. Y cuando esto se presentó, las únicas vacunas que llegaron al país y han llegado al país y han estado administrando son Sinovac, son chinas. Si hubiese sido, miren, ¿qué pasó con eso? Eso obligó a los Estados Unidos, a este presidente Biden, a decir que tienen 40 millones de vacunas para disponer de ellas para el mundo. Privilegiando el programa Novats. Un programa que hay en las Naciones Unidas que se llama Novats, que es para manejar el tema de la vacuna y donar vacunas. Pero eso obligó a Estados Unidos que había tomado acciones egoístas con relación a la vacuna. Lo obligó a que tuviera que salirle al frente. Fíjense ahora, cuando el presidente Binader le da la gracia a China por la disposición que ha tenido con las vacunas, que son las vacunas que le han puesto a todos los dominicanos, a excepción de una AstraZeneca que le pusieron al equipo médico. Todas esas vacunas son chinas. Y el presidente le está agradeciendo. ¿Qué hacen los norteamericanos? En una actitud que me parece estúpida. Porque me parece oportunista y se nota, como que se le vio el refajo. Sale diciendo, nosotros hemos ayudado mucho a la República Dominicana. Es como cuando usted está en una discusión, ¿verdad? Y aparece un idiota que dice, no, pero yo también soy tal cosa. Yo también hago tal vaina. Óyeme, óyeme, Biden. ¿Metiste la pata, viejo? ¿Metiste la pata? ¿Qué es lo que ha pasado? China, China se ha impuesto. China ha demostrado al resto del mundo que no tiene el egoísmo y que su capitalismo tiene otra característica. Que sea capitalista. A mí esa vaina me da trepito. El capital no es malo siempre y cuando tenga un mínimo de humanidad. Porque una de las cosas que yo le critico al empresariado nacional, al nuestro, es que no tiene mucha humanidad, o casi ninguna humanidad. Por eso siempre he dicho aquí, y he mantenido aquí, que el capital no tiene bandera. Y el capital dominicano no tiene bandera. La bandera del capital dominicano es donde haga más capital. Claro, con sus honrosas excepciones. Hay gente que se ha dedicado, que dedica. Miren, es tan así que la empresa criolla, las grandes empresas criollas, una ley tuvo que obligarla a disponer de una parte de su presupuesto, de su capital, para realizar obras sociales. Eso es una ley que la ha obligado, no porque ellos, de su propia dictama, como dicen los viejos, decían los viejos de antes, por su propia decisión, tomaban o hacen eso. Pasó con, por ejemplo, el Banco Popular. O sea, que en definitiva, señores, estamos ante una nación que tiene un sentido claro, claro, muy claro de lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Hacerse la líder mundial frente a quien no ha sido, a quien ha sido muy egoísta siendo líder mundial y ha querido cobrar factura. Como dice Arjona, tienen de todo, pero nada lo han pagado. Cuando se refiere a Norteamérica. Muchísimas gracias.